Porque nuestra economía está basada en la agricultura, entonces va a ver, si usted tiene ahí su finca, tiene ahí su... Tranquilo que va a venir una época mejor para eso, porque va a haber más... Sí, va a haber una necesidad de alimentos en el mundo muy grande. Bueno, pero aquí no... Perdón, sigue tu catica. Pero América Latina, pues en este caso, digamos, saldría favorecida, pero si nosotros miramos los acontecimientos recientes, también América Latina ha sido víctima de muchos desastres de la naturaleza. Bueno, recientemente, en lo que va a ocurrir del año, Haití y Chile. Bueno, Haití y Chile, después vendrá Perú, después va a venir México, son lugares donde va a haber... Pero, a ver, o sea, ¿va a haber terremoto en Perú? Lo que pasa es que toda la placa del Pacífico va a estar muy inquieta, toda la placa. O sea, esto va a estar desde Alaska hasta Chile. Sí, todo el cinturón de fuego del Pacífico. Todo, todo. Entonces, si vemos cómo comenzó los terremotos, comenzaron en las Islas Salomón. Pasó a Chile y después va a subir. Ya hubo uno en la costa norte de California. Uno de casi 7 grados en la escala. Entonces, son muy fuertes. Ahora, eso se va a estar repitiendo y va a incrementar con el tiempo. Hasta 2012 y después del 2012 se va a incrementar más todavía. ¿Por qué va a incrementar? Pero no se supone que esa época del no tiempo es hasta el 2012 y uno creería que después de ahí se acuesta uno y al otro día apareció todo. La época del no tiempo es una época de que el ser humano debe tomar conciencia de lo que está pasando. Y no estamos tomando conciencia de lo que está pasando. Cada vez es peor. Los gobiernos tienen que darse cuenta que nosotros somos, nosotros somos un depredador en el mundo. Sí, somos una plaga. Y somos depredadores del propio mundo donde estamos. Es como un virus. ¿Cómo un virus puede matar un organismo que va a matar él también? Pues de la misma forma funcionamos nosotros. Nosotros estamos matando el planeta. Ahora, para que la gente, digamos, tenga una cierta claridad y no solamente se asuste pensando que es que algo va a pasar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces para poder recibir esos cambios sin que sea la cosa demasiado traumática? Hay una cosa que es real. Lo que pensamos nosotros, todo lo que pensamos se hace realidad. Si nosotros pensamos que va a ser una tragedia toda y que el mundo ya no tiene solución, pues así será. Pues allá vamos, claro. El tiempo, la época ahora que estamos pasando, que es el tiempo del no tiempo, es el tiempo para que tomemos conciencia de lo que está sucediendo en el planeta y tratemos de cambiar comenzando por nosotros mismos. ¿Qué cuesta, o sea, qué nos cuesta en vez de tirar la basura en el piso, tirar la basura en el lugar que es? ¿Qué nos cuesta a nosotros seguir orientación de defensa civil? ¿Qué nos cuesta a nosotros unirnos en nuestra comunidad y hacer algo de provecho y comenzar por nuestro propio edificio? Haciendo las cosas que van a beneficiar al planeta. De eso se trata ese tiempo, de tomar conciencia, de cada uno ocupar el lugar que se merece. Hay una cosa, van a haber, en cuanto a los avances de derechos, de conquistas, de minoría, ahora van a haber muchas. ¿Por qué? Porque el tiempo del no tiempo estamos en el salón de los espejos, donde nosotros nos confrontamos con nosotros mismos. Donde las naciones se confrontan uno con la otra y ve sus diferencias para unirlas, no para separarlas, no para unir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Todo lo contrario. Como el ejemplo de tu predicción con las torres gemelas y lo que vendría después. Exactamente. Pero existen algunas cosas que ya están determinadas y no se puede hacer nada. Existen otras cosas que sí podemos hacer. El tiempo ahora es de tomar conciencia, de mejorarnos como ser humano. Porque el CABE del 2012 es justamente de esto, el de mejorar como ser humano porque si no, no tiene sentido. Y lo curioso es que nosotros no tomamos conciencia de que los mayas sabían que su cultura se iba a extinguir. Ajá. De la misma forma que nosotros sabemos que la nuestra se va a extinguir. ¿Y qué hicieron los mayas para protegerse? Porque sus gobiernos no hicieron nada, porque siguieron talando el bosque para construir pirámide y la tala de bosque fue lo que llevó al final de la cultura maya. Y ellos sabían que eso iba a pasar. Ajá. Curiosamente se repite el ciclo. Ajá. Ahora, la gente dice que los mayas simplemente desaparecieron. No, los mayas se volvieron de hambre, esa es la verdad. ¿Por los cambios que hubo? Sí, toda su cultura está basada en el maíz, se alimentaba del maíz. Entonces, como talaron el bosque, no hubo una producción significativa de maíz, y ellos comenzaron a matarse entre ellos, a sacrificar cada vez más y más y más. O sea, hay registros ahora, pero de masacres espantosos entre ellos, entre ellos mismos. ¿Por el hambre misma? Por el hambre, entonces comenzaron a sacrificar, ¿por qué? Porque su cultura estaba basada en la sangre, entonces creía que la sangre era el alimento que los dioses necesitaban para mandar lluvia. Entonces comenzaron a sacrificarse entre ellos. Bueno, ahora vamos a... Vamos a hablar de Colombia, María. Vamos por América Latina. Vamos llegando. En el doblo de Perú, ya estamos cerca. Vamos a hablar de sus predicciones para nuestro país, pero eso serán unos minuticos porque Agmé nos va a contar algo importante. En un minuto y... Sí, señora, sí, señora. Qué susto, qué susto, ¿cierto? ¿Cómo anda, mi querido Rafa? No me ponga triste, señor. Bien, bien, bien. Claro que sí. Pues mire, le tengo por aquí un correito. A ver, cabrera. Dice así, mi madre es una mujer que trabaja en una importante empresa, pero ella no puede sonreír porque sus dientes se encuentran afectados por descuido y miedo a la odontología. Y piensa que ya no puede solucionarlo, pero yo quiero que ella vuelva a sonreír con tranquilidad. ¿Qué le podemos brindar a esta señora? Mira, le tengo una respuesta a esta señora. Gracias al desarrollo de tratamientos odontológicos más rápidos, con técnicas anestésicas para el manejo del dolor, podemos lograr soluciones para casi todos los problemas dentales. Los pacientes de todas las edades pueden elegir entre una multitud de tratamientos odontológicos funcionales y estéticos, con técnicas Agmé innovadoras para mejorar tanto la salud como la belleza de la sonrisa. Si la sonrisa es un poco atractiva porque los dientes son demasiado cortos o largos o están manchados o están astillados, desalineados, apiñados o hay una ausencia total o parcial, podemos cambiar múltiples disciplinas odontológicas para transformar la sonrisa de una forma responsable y sin agredir la dentadura natural. Y obviamente siempre vamos a tener una solución en anti-salud y solo necesitamos que tomen la decisión de volver a sonreír y disfrutar de la vida. Va a ver los beneficios. ¿Qué beneficios se pueden tener en este momento? Quienes se comuniquen en este momento al 745-9000 y en Bogotá y en las demás ciudades a los teléfonos que aparecen en pantalla y se paran su cita de valoración, podrán obtener un bono de descuento con el 40% para la cirugía de implantes y para todos los tratamientos que requieran para mejorar su sonrisa. Mira, compadre, y ya que andan de tanta renovación y tanta cosa, no hay forma de subirle unos... ¿Qué? ¿10 punticos? ¿10 punticos si se puede el descuento? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a subirle 10 punticos al descuento. Entonces, ¿quedan cuánto? Vamos a hacerle el 50%. Me parece muy bien, mi querido Rafa, 50%. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias por ese descuento. Ya lo saben, marquen ya aquí en Bogotá 745-9000 y en las demás ciudades a los teléfonos que están apareciendo ya en pantalla. Y solo por hoy podrán obtener el 50% de descuento en implantes y en todos los tratamientos. Solamente en Dente y Salud, odontología responsable. Si tú lo dices, compadre, con mucho cuidado. Y qué te digo que Reynaldo sigue diciendo nosotras cosas. Aquí les estoy viendo la cara, las dos ya están boquiabiertas. ¡Niñas! Señor, venga por acá. Venga, venga, que esto se está poniendo muy interesante. Bueno, obviamente, en sus casas todo el mundo quiere saber un poco qué va a pasar con este país, a qué nos podemos enfrentar, de qué nos debemos cuidar, cómo nos debemos prevenir. Por donde se quiera arrancar. Yo creo que Colombia está, de cierta forma, un país muy privilegiado por la ubicación geográfica. Y la energía que emana la gente. La gente que conoce. Uno que vive fuera del país, ¿no? O sea, hay una cosa que no es secreta para nadie. Siempre hay un miedo, un temor cuando se habla de Colombia. Por toda la situación que ha vivido el país, de violencia y de todo eso. Y lo que siempre digo en televisión donde estoy, no, la gente colombiana es una maravilla. Siempre uno tiene buena impresión. Aquí siempre la gente está sonriendo. Muchas gracias, Reinaldo. Hay una actitud positiva de la gente aquí. Y eso es bueno. Es lo que decíamos de que con el hombre se enfrenta con el hombre. Tiene que descubrir lo bueno que tiene. Y creo que en Colombia ya lo descubrieron hace tiempo eso. Mira que a pesar de todas las dificultades, Colombia y América Latina son de los países que tienen una gran dificultad en Colombia. De inversión, de todo. Por el temor que la gente siente, el extranjero siente, cuando habla de Colombia. O sea, eso no es un secreto para nadie. Pero sin embargo el país consigue salir adelante. Y es estable. Y es estable. Y es rico para venir a pasar aquí un tiempo. Y la gente es súper amable en todo lado. O sea, tiene esta energía positiva. Y esa energía positiva es la que hace con que el país crezca, con que el país siga adelante. Reinaldo, pero eso que usted dice es muy cierto. Y es ahora que nos lo está diciendo, sí que nos vamos a volver todavía más buena gente. Esa es la tarea. Pero, sin embargo, siempre se ha hablado de Colombia como una zona geográfica particularmente, digamos, que Bogotá. Es complicada para el tema de los movimientos, de los terremotos, de los temblores. Y siempre existe como esa preocupación. De los terremotos. Mira. Ha estado temblando. No le voy a decir a ustedes. No le voy a decir a ustedes. No, Colombia está... No va a haber ningún terremoto en Colombia. No, porque eso estaría mintiendo. O sea, de que va a haber, va a haber. Pero, ese del gran terremoto que todos esperan para Bogotá, ustedes de Bogotá, que dicen tranquilo, porque estamos en el 2010, y en el 2010 no va a haber esto en Bogotá. O sea, este año no va a haber terremoto. No, este año tranquilo. Pero, ahora, una cosa. Hay que estar preparados. Por todo en la vida hay que estar preparados. O sea, sigan las orientaciones de defensa civil. No dejen puertas de emergencia con llave, con candado. O sea, hay cosas que... Porque si no es un terremoto puede ser un incendio. Puede ser cualquier cosa. No, existen muchas posibilidades. La prevención ante cualquier desastre. Exactamente. O natural o de la mano del hombre. Hay una cosa muy simple aquí que lo podemos ver. El terremoto de Chile fue 100 veces peor que el terremoto de Haití. Sin embargo, en Chile no hubieron tantos muertos como hubieron en Haití. Porque la prevención, la prevención salva vida. Como dice que ha revisado, no mata gente. No mata soldados. Renaldo, a ti te llegan estas visiones. ¿En qué momento del... "... normalmente del... El terremoto de la lengua..."